A ver, a ver, a ver, a ver Hola chicos Bienvenidos a The Fantasy of Zelda Soy Kujo Vamos a seguir un día más con Harry Potter Bueno, a ver Vamos a ver esto Vale, estamos con ¿Dónde está el... para quitarle el sonido a este? Hola Quiero quitarle el sonido a este juego Bueno, este anuncio más bien Oh Chicos He abierto Google Eh... Eh... Vale, hostia Mierda Eh... Eh... Creo que he perdido Bueno Creo que he perdido los diamantes Y esos diamantes quedaban para los 300 Que estaban 297 Y todo por quitarle la maldita cosa a la publicidad Es acojonante Bueno, voy a hacer un corte a ver Para cuando termines de cargar Bueno Bueno, no me han puesto el mismo anuncio Para los diamantes Pero mira, 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 mira que rápido Mira que rápido Mira que rápido Mira que rápido se pasa Jejeje Perfecto Se está viendo bien, ¿no? Espera Se está viendo bien, ¿no? Vale Ya me pasó el otro día Vale Perfecto Pues necesito dinero Pero ya lo vamos a conseguir ahora Vale, vamos a recolectar toda la energía de todos los pisos Vamos Vamos a los clubs que me dan cosas A veces me dan energía Otras veces no me dan energía Y me dan otras cosas distintas Vale Aquí me han dado energía, por ejemplo Bien, perfecto Si esto carga rápido Pues iremos súper rápido Y me estoy alegrando Porque cada vez estamos más cerca De poder conseguir el ladita Para la misión de Hagrid Como me han tocado bastantes libritos Es muy raro que toque los libritos En clases y cosas así Así que Está genial Vale, perfecto Aquí También iremos a ver a Koki Porque al alimentarlo también Le dan diamantes Vale, bien Ah, pensé que iba a pasar algo Ah, me di un dinero Guay Pero Está bien, me sirve Vale, aquí está bien Ya que estamos Aquí Vale Cuidits Voy A ver A ver Está la No, no está No, no está ¿Y aquí? Vale, pues vamos a ver a Koki Y vamos a alimentarlo Y vamos a alimentarlo A ver Es que si veo que suben Voy Debería haber cogido dinero Debería haber cogido dinero Vale Vamos aquí Vamos aquí Vamos aquí Vamos a la sesión de estudio Vale ¿Cuánta sangre se la manda se supone que debemos usar? Vale 4 4 Aquí Vamos a terminar rápido Como esto Vale 15 Tiene que concentrarse si desea aprobar esta clase Sí Vale Venga Pero si me parece el círculo Mejor Thank you Epa Al límite Creo que no le ha gustado Yo sonríe Vale Bien Venga Que tengo presa Snape Prepárate para pesar las espinas De petledero Esto ya debería ser una costumbre Para ustedes acérquense para pesar sus espinas De petledero Vale 2 1 Aquí Escucha que Snape quita puntos y sostiene mal las espinas de petledero Cosas que pasan Espero que a Nelly le guste mi potión Creo que agregué demasiado A lo mejor no Al menos ahora conozco mejor la receta ¿De dónde tiene Snape estos ingredientes? ¿De dónde se suelen recoger? 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 Oh Llamante Ya tengo Debo asegurarme de tener la cantidad exacta de espinas de petledero Bueno y después de esto A un corte Perfecto A ver Venga Prepárate para añadir sangre de esa armada Añadan sangre los ingredientes Añadan los ingredientes con cuidado No arreglar esos desastres Vale Pues hacemos un corte, chicos Es acojonante Y aún no está completo La energía Yo flipo, tío A ver, vamos a poner el cronómetro Eh, yo flipo Bueno, a ver Malo será que no nos dé ahora Venga, Rowan Dale bien No te preocupes Sé que es lo que estamos buscando Merula A hablar con Merulita Guárdate tus mocos de gusarajo Mmm Eh, prefería dar todos No es que sepan muy allá, la verdad Seguramente Bueno, ahora ya le he dado ¿Sabías que esta es la forma en que Snape añade sus ingredientes? Supongo Yo Yo no te voy a llevar Lo contrario No sé lo que hace Snape Es fácil leer Es fácil leer sobre cómo hacer pociones pero prepararlas Ya es así Ah, que sé No creo que sea buena idea lanzarle mocos de gusarajo a Merula Pero a lo mejor sí, ¿no? Jajaja Jajaja Ay, creo que dijo algo de que me envío antes Jajaja Voy a coger Venga, voy a coger dinero Que lo necesito para... Para el duelo Parece que es momento de añadir la sangre de salamandra Añadir ingredientes A ver Malo será que no me de tiempo Son seis horas A ver Que tenía horas de ir a dormir Sí, bueno Jajaja Pero... Hay que terminar La sesión de estudio Puff Jajaja No voy a seguir historias hasta que termine Lo de la sesión de estudio y la... Poción nueva Eso lo tengo bien claro Ah, y vamos a coger nuestra lechucita Que llevo mucho tiempo esperando por ella Dios, por fin Tengo Preparate para revolver la poción Por fin tenemos Tengo ganas de cogerme esa lechuda Anda No prestes atención Esa es la la más fácil que te expulse Ay En fin Merla Vete a caer Puede ser A maja Pero no sé de dónde sacáis eso La verdad Cuarenta segundazo Jujuna Bendita madre Jajaja Cuán... Qué largo Vamos a cotillear por aquí el móvil Mientras... Yo os hago caso igual Ya veis que estoy hablando Es que... O sea... Oye... Pues ese dibujo es bonito El de arriba, la derecha y el de abajo A ver... Va... Eso ya no me chistan tanto No... El de las flores está bonito El del perro está bien Aunque me gusta más el de la garza O es un flamenco A ver... ¿Dónde está la X? Vale... Bien, 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 bien Me duele el brazo de tanto mezclar Mezcla, 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 mezcla Mezcla, 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 mezcla Mezcla, mezcla, vengo RENOLT SELECTION No entiendo de coches A mi me pare... Me parecen todas las... A ver, todos los coches iguales no son Pero... No diferencio A no ser que tal ponga el nombre Ya veis... No soy de coches A ver... No creo que sea momento de revolver Pues no sé Bien, más Gracias, Mille ¿Este juego qué es? Hot Will Owns Head Es... Crape Unbile 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 Eh... Eso... Hot Wheels Ya está Quintándole hierro al asunto Hot Wheels Oh, pues sí que me están dando cositas de estas Vamos a quitar el sonido Este es el típico... Crucigrama de estos Pero sin bombas No Los Sudokus A mi se me da un fatal A ver... Si habéis visto una... Lo de Residential Hay una fase en particular Eh... Pues sabréis que no se me da bien las matemáticas Jajaja Jajaja Nada... Me lío muchísimo Soy negadísima para las matemáticas Soy un zoque Como quien dice Jajaja Hay que dice No permito que la poción se pegue... Al fondo del caldero Para algunas cosas necesitan Un zoque Que tengo mis cosas Pero que para esto... Para esto es un zoque Bueno... Solo hay que esperar un minuto Así que vamos a aprovechar Y vamos a ir... A ese duelo que no he podido hacer Porque creo que ahora tengo suficiente dinerito Vamos allá Vamos allá ¿Cuántos nos quedan? Oh... Nos faltan muy pocos, eh Hay que aprovechar Venga Nacieli Nacieli, creo A ver, que no me... Vale, eso no... Es quemadura Bien, flipeando Vamos allá Creo que me va a volver A utilizar un agresivo Viendo como empieza ¡Hostia! Da igual ¡Hostia! El golpe que le acabo de dar Ha sido... Maravilloso ¡Ay mierda! Que le está recuperando vida ¿Pero qué? Bueno, claro Es que tengo una valentía Comparada con la... ¿Será eso? Porque tengo tanta valentía que... Bueno, en el super varios niveles Es que el pedazo golpe que le he dado ¡Hostia! Madre mía Lo que importa ¿A quién nivel? Yo flipo Bueno, vamos a terminar la sesión de estudio Y vamos a coger a nuestro headwood particular ¿A dónde voy? Si ya estás cuyo Me envalentona aquí Y ahora Mañana ya hago Las últimas estrellitas que me faltan Debo... Revolver vigorosamente Venga, vamos a coger el resto Que hemos gastado mucho alimento Y no sé cuánto me queda Debería terminar de mezclar mi poción Revolver poción? A ver... La, 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 la Qué fácil es con el ratón Más fácil que en el móvil La verdad Removiendo, 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 removiendo Removiendo Y... Hmm... Perfecto Venga, va Perfecto Recolectar Vale Eje Más diamantes Vale Vamos a salir Seis, siete Nos faltarían dos Cuánto duraría? Duraría muy poco Pero no tengo energía Así que Vamos a hacer lo que He tenido ganas de hacer tantísimo tiempo Vamos a nuestra habitación No os pensabais que iba a decir eso, eh? Jejejeje Es que quiero cogerlo desde aquí ¿Dónde estaría mi hardwick particular puesto? No sé A ver, vamos allá Quiero coger mi lechuza Quiero coger mi lechuza Quiero coger mi lechuza Venga, que he ahorrado trescientas gemas Hostia puta, no me jodas, eran trescientas gemas Se me acaba de ir la ilusión a la mierda No me acordaba Porras Que fail, tío No, en serio, no me acordaba Jajajaja Ahora me hace gracia Yo toda ilusionada Y aun me faltan varias Jajajaja Ay, que bueno Que maravilloso ha sido eso Jajajaja No me acordaba que era un mente Ay, que bueno Tonta soy Madre mía, tío Jajajaja Bueno, a ver, me he echado unas risas Jajajaja Yo me quedé con lo de trescientos Jajajaja Había olvidado completamente de lo demás Jajajaja Ay, bueno, me he echado una risa Jajajaja Mejor tomárselo a risa, ¿no? Jajajaja Venga, vamos a ver como subimos Vale, hemos superado por un punto a Slicering Pero, bueno, con la clase que vamos a hacer Más tarde Mañana, en mi caso Pues... Ya tendremos suficiente para la solución fortificante Que en mi opinión Aunque aquí ponga que la podemos hacer Solución fortificada No la podemos hacer Porque esta bloqueada igualmente Todo hay que decir Completar la sesión de estudio para desbloquear Veis, también me obliga aquí En otras palabras, aunque aquí me puede decir Misa, pelota, pelotuda Que da igual, tengo que hacer lo del estudio igual Bien, pues Vamos a comer con los amigos Y algo más todos, como siempre Tenemos que subir con Ben Así que vamos a subir con nuestro Bencito A ver si nos sale bien por una vez A ver si me sale bien Bueno, claro, ahora Rowan está en el hospital Así que continuo En el hospital, muy bien En la enfermería Como que no Enumeré mis temores Desde los super... ¿Qué hago hablando así? Enumeré mis temores Desde los super de aterradores Hasta los que nos estén un poco Veamos si puedes adivinar el orden cuyo ¿A qué profesor le temo más? Obviamente a Snape A ver, desde los super aterradores hacia abajo Vale ¿A qué lugar le temo más? Azkaban Eh ¿Qué lugar es peor que Azkaban? Vale, perfecto Conoces mis temores casi tan bien como yo Sigamos Seguro, espero que hablar sobre él Te va a sentir mejor Vale, a ver ¿A qué estudiante le temo más? A Merula Más que a un prefecto Obviamente Vale, ya está No La impresión es cuyo Nadie comprende mi estado de terror constante como yo Joder, tío Vives en una agonía Oh, perfecto Tenemos Energía nueva Así que a lo mejor Con esto es que podemos Replantearnos lo de hacer Vale Vale, perfecto Pues Vamos a hacer Con stones Con Penny ¿Y por qué con Penny? Pues Porque tiene 5 Ya está Por eso solo Con ella no vamos a subir Pero bueno, por lo menos así hacemos tiempo y demás Mal será Tenemos bastante energía Venga, va Uh, no puedo No tengo suficiente encanto ¿Y con Ben? Sí, con Ben sin nada Pues vamos a dar con Ben No tengo pasta Vale, vamos ahí No tengo pasta Pues nada Voy a tener que subir Corazoncitos y encanto Es que a ver He aprendido por experiencia Que cuando te piden algo De encanto Es mejor hacerle caso Porque si no Como te salgan algunas decisiones O alguna cosa mal La cagas remediablemente La cagas A ver, por ahora Estoy bastante alta de Atributos Y no me han pedido nada Así muy tal Pero No sé yo Si debería Intentar por lo menos subir Al 17 O al 18 No sé Por ahora por eso prefiero Hacer los estudios de 8 horas Porque me dan bastante Bastantes atributos Siempre es mejor hacer eso Y hacer las lecciones Antes de nada Antes de la historia Para ir acumulando cosas Siempre es mejor Y todo lo que podáis de Encanto, conocimiento Y valor Siempre, siempre A no ser que aparezca un libro Claro, obviamente coger el libro Porque los libros son muy importantes Las gemas Pero si no aparece eso Olvidaos del dinero El dinero ya lo iréis consiguiendo En las misiones O Que más El alimento A no ser que Lo necesitéis muy tal No lo cojáis Yo porque ahora Me da igual Pero Porque he gastado bastante Pero bueno Ya no voy a volver a coger una temporada Pero Con cuidado Ya me pasó al principio del juego Que algunas cosas No podía Porque me faltaba Me faltaban atributos Pero bueno Se fue mejorando Se intentó y todo eso Así que tened cuidado con los atributos en Harry Potter Yo por eso Ya desde la primera vez Me puse a full Con él Dije, nunca más Nunca más me van a pillar Así Por ahora Ben No me pide mucho Y eso está bien No sé Vale Tranquilizar a Ben ¿Por qué te gusta jugar? Me parece relajante Por eso Por lo menos Por ahora Ben No me pide mucho Así que subiremos con Ben Hasta que no pueda subir más Y mientras Mejoraré en canto Todo lo que pueda Tal vez ganes Sería divertido de cualquier manera Así que bueno Ya miraremos Válicamente porque Si no no puedo subir con Penny Me alegro que te diviertas Este juego se puso muy intenso ¿Quieres descansar un poco? Qué fácil Algunas cosas, claro Vale, me falta uno Es muy aburrido jugar conmigo No, ¿y yo? Es fácil Tranquilizar a Ben, la verdad Cuando te toca las frases correctas Venga va Sube Mucho Sube Perfecto Bueno Pues nada A ver A ver A ver Como vamos a las misiones opcionales Que se pueden hacer Con esta, bien Solo nos falta El combate de mañana El duelo de mañana Y el Y bueno Si a lo mejor a la noche está Pues Lo terminamos Prepárate para el duelo ¿Qué duelo vamos a hacer? Ahora que lo pienso Ya no me acuerdo ¿Había historia detrás de esto o qué? Era por un contramero No me acuerdo ya Es que hace tanto tiempo Tendría que buscar el vídeo Esto ya si que no lo puedo hacer Necesito nada Bueno pues No sé Intentamos Hacer Lo de las mazmorras No sé A ver malo será ¿No? Vamos con la sesión de estudio Vamos con la sesión de estudio No sé malo será ¿No? Que no nos de A ver A ver Vamos a saltarnos esto Bueno, voy a cortar Porque así ya lo habéis Visto Ah, da igual Empezamos directamente pesando las espinas A ver si nos da No puedo tardar mucho Snape me regañará Si veo alguna cosa que no hayamos visto La leo Si no, pues nada A ver, vamos a revisar Eh... Nunca se sabe Nada, esto ya está No, no nos da Mmm... Me pregunto si Snape consulta el libro de recetas A ver ¿Qué es el profesor? Sí Lo sabemos Que es el profesor Pero Digo yo que en algún momento A él se le pueden olvidar las cosas Como a todos los profesores Bueno, vamos a esperar Y conseguiremos ya la segunda estrellita Eh... Vale Vamos a ir mirando aquí Vale, vamos bastante avanzados en nuestro club principal Ya estamos en el rango 2 Ya estamos a punto de llegar aquí Ya no voy a necesitar mucho más alimento que coger Básicamente porque me lo van a dar aquí Aquí ya me van a dar 100 de oro Aquí, pues aún nos falta en el hipógrafo Es que el hipógrafo, la verdad es que Pocas veces me dan opciones de hipógrafo También, todo hay que decirlo No hago muchas profesiones Oh, me han dado uno de energía Si hiciese más... Uh... Rico, rico Si hiciese más de pociones, sí La verdad es que... Subiríamos más, pero tampoco es que sea mi clase favorita de fuerza Es más... Vuelo Y cosas así Es que yo soy del club del drago Lo siento por él Por lo demás Pero es que yo soy muy de eso Soy una Gryffindor Jejejeje Que le encantan los suelos y las cosas Y el... Echarle valor al asunto todo Qué manera de quejarse, Snape No sabe si tiene otra cosa, hombre Oh, nos han dado otra energía Vale No, pero ahora sí que hay que esperar Vale, bien Dejadme ver cuantos... Buah Buah, aún queda 781 Ya, eh Ahora sí que va a ser complicado En vuelo, ¿cuántos nos quedan? Ah, nos... Queda uno por aprender del segundo año Así zaguear Encantamientos del segundo año ¿Qué nos queda? Buah, aún nos quedan Incendio Eso está muy bien Para... Los duelos Spiquet Spiquet Oh, este es para curarnos Me gusta Este sí es fútil Más que las pociones, yo creo que... Bueno, tendría que probarlo también, eh Pero incendio está muy bien Porque le podemos dejar quemadura Que es daño residual Y así se va quemando Y este, pues... Eso es nuevo, no sé Meteologin Recanto Tiene pinta de... De que puedes despejar una tormenta Sí, tiene pinta Oh... ¿Por qué me parece tan chulo este? Esto sé de qué año son Año 1 Has aprendido 8 de 28 En el año 1 Sí, bueno, pero que ya sepa No tenía que aprender más, ¿no? A mí no me dieron... La oportunidad de aprender ninguno de estos No sé... No sé... A mí no me dieron la oportunidad de aprender, se aparte otra cosa A ver... A ver, pociones de segundo año No hemos hecho ninguna Vamos a hacer esta Pero nos faltan aún Pues os juro que las del año 1 No lo entiendo Que yo sepa He hecho todas Sin clases, sin clases, sin clases Ah, es en el año 3 Transformaciones Nos falta De puerco, espinal, filetera Y a Spong... 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 Spongif... Gifi Spongifi Bueno... Cosas Ministerio de Magia Buah Hasta el año 7 nada Ay, yo quiero esto Pero esto creo que hasta el año 3 o 5 era ¿Hasta qué año era? No me acuerdo No me acuerdo ¿En qué año era, chicos? Ya no me acuerdo Sé que lo leí en algún sitio Lo leí en algún sitio, ¿no? Sí Eh... F... F... Completo el año 2 Ah, capítulo 6 para jugar Espera, espera, espera Estoy en el capítulo 5 ¿Me estás diciendo que si me paso el 6? Ya puedo Hacer Quidditch Venga, chicos, hay que ponerse estos días Jejeje Esto sí que es un buen aliciente para que juegue No, en serio Me chifla el Quidditch Yo si pudiese en un juego de Harry Potter Estar mucho tiempo jugando al Quidditch Es que yo estaba jugando al Quidditch muchísimo tiempo Porque me flipa muchísimo, me encanta Ya cuando había... No sé en qué juego Creo que había uno de los juegos Que... Había un torneo Estaba yo todo el rato Yendo a los torneos de Quidditch Es que me flipa Lo que más me gustaba de las películas de Harry Potter Eran los partidos de Quidditch Una de las cosas Que hay otras que me gustan, pero... Una de ellas Es que era el Quidditch Me flipa muchísimo Muchísimo me flipaba Que ganas tengo del romance Y de poner ships Por favor Bueno, a ver Voy a hacer un corte Por ahora Y... Cuando tenga suficiente ya A ver, mal o será No sé Si veo que tal Si... Si... Si, muy bien Si veo que tal Lo dejo en una estrella Aunque bueno, si lo dejo en una estrella Es un coñazo Bueno Si veo que me da tiempo Lo hago si no Pues lo dejo mañana Que por 10 Energías de nada No pasa nada Así que bueno Nos vemos en un corte O nos vemos mañana Adiós Hasta ahora